Bueno, pues muy buenas a todos chicos y vamos a contar la última hora sobre Hans y Flick porque parece que sí, mañana ya comenzará la nueva era de Flick, comenzará la nueva etapa donde la verdad estoy ilusionado con Flick, yo era de los que quería a Xavi Hernández os contaba hasta el final, que yo creo que ya que tomaron la decisión de que continuase me gustaba Xavi, lo he defendido hasta el final, pero os decía que de todas las opciones que habían salido, a mí la que más me gustaba era Flick, ya veremos qué tal lo hace pero es verdad que estoy ilusionado y desde luego máximo apoyo al nuevo entrenador alemán os cuento en la última hora cuándo será el anuncio oficial y ahora mismo está cerrando con la puerta y con la junta directiva ¡Vamos ahí! Bien, como decía, vamos con la primera información y es que, bueno, aseguran que mañana será la oficialidad de Hans y Flick como nuevo entrenador del Barça en principio hoy nos ha firmado lo de Xavi Hernández, se ha llegado a un acuerdo pero no se ha firmado se debería de firmar mañana por la mañana y luego se hará oficial que Hans y Flick es el nuevo entrenador del Barcelona mañana yo calculo que por la mañana, 10 y media, 11, yo calculo, se hará oficial dice que habrá un comunicado, el típico, el típico comunicado, bueno, pues Hans y Flick, el nuevo entrenador hasta 2026 pum 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 pum, bueno, lo típico, una cosina así pequeña, en fin y hablará Flick, ¿vale? unas palabras a los medios del club es decir, simplemente él va a hablar en un pequeño vídeo, dos, tres minutos pues diciendo, pues no sé, lo típico, ilusionado, con ganas de afrontar este reto, no sé qué, no sé cuánto algo así, pero no hablará ante los medios ni habrá rueda de prensa en principio, jueves, podría ser jueves, viernes, su presentación y ahí hay que esperar si la prensa va a preguntar o si no repito, yo a esas horas me cuesta creer que van a poner rueda de prensa me cuesta creer que van a permitir alguna pregunta yo creo que la puerta ahora mismo lo que quiere hacer es que pasen los días que pase la bola, que pase la polémica y que nadie me pregunte sobre Xavi Hernández que en algún momento digo yo que tendrá que explicar lo que ha pasado ahí porque repito ya no es por la decisión si él decide que Flick es el hombre adecuado, me parece perfecto, y de hecho yo creo que ahora mismo es la primera vez desde que llegó que tiene a un entrador que él quiere porque la puerta nunca quiso a Xavi Hernández nunca nunca lo fichó porque era el único que quería venir en esos momentos ya está él quería un alemán y él antes de fichar a Xavi ya intentó el fichaje de Flick ya lo intentó él y ahora por primera vez la puerta tiene a un entrador que él quiere por eso me parece perfecto y es su decisión me parece bien al final ha sido el elegido los socios le han votado para que decida y repito yo no es por la decisión es por el trato y por las formas pero supongo que tendrá que dar explicaciones en algún momento pero en principio será mañana comunicado palabras de Flick en un pequeño vídeo ya os digo dos o tres minutos donde no sé qué dirá pero bueno por supuesto estaremos atentos e informales sobre ello y luego supongo que pondrán día de presentación jueves viernes será la presentación y ahí está la gran duda qué harán van a responder preguntas si no va a salir solamente Flick va a ser un evento más privado van a permitir que la prensa pregunte yo lo último que supe es que decían que Flick quería esperar unos días a ponerse un poco al día de todo a informarse bien de cómo es la prensa y tal y que en unos días ya hablará pero que de momento no pero bueno es posible que el Barça decía mira salimos respondemos a dos o tres preguntas y poquito más a ver qué pasa a ver qué pasa yo sinceramente tengo muchas ganas ya de esta nueva etapa estoy ilusionado con Flick creo que es un gran entrenador un enorme entrenador no sé si va a triunfar o no no sé si va a salir bien lo desconozco no lo sé esto es algo que nunca se sabe ni aunque Fitch es al mejor futbolista del mundo no sabe si saldrá bien pero creo que su palmares está ahí creo que sus ideas están ahí no me gustan mucho artículos y cosas que estoy leyendo por ahí que si se pierde el ADN Barça y tal no está ni presentado ya empezamos con artículos y con cosas absurdas vamos a esperar que está aquí vamos a esperar que trabaje vamos a esperar que pase el tiempo no un partido dos, tres no vamos a esperar que pasen los meses a ver cuál es su trabajo a ver cuál es su sistema a ver cuáles son sus ideas ahora podemos analizar sus equipos de antes por supuesto lo haremos haré vídeos sobre esto pero lo que va a hacer aquí no lo sabemos hay gente que ya está aquí no pues es bueno o malo calma calma a mí me ilusiona y yo creo que lo suyo es apoyar y confiar es lo suyo estar todos juntos remar todos juntos y por supuesto desear que le vaya bien porque si a Flick le va bien nos irá bien a todos es así ganas de escucharle vamos a lo que dice y ahora mismo están de cena cazado su primera imagen en Barcelona es esta de aquí por fin los medios lo han conseguido llevan todo el día detrás de él todo el día persiguiéndole con los coches el Barça escondiéndolo finalmente el Barça ya pues ha dicho mira estamos en este restaurante la prensa se ha colado allí le han grabado mientras cenaba o mientras estaba hablando allí han publicado ya todos los medios la fotografía y más tarde se unió la junta directiva que ya no se escondieron Rafa Yuste Laporta estuvo Boyan bueno toda la junta directiva y también su representante Pini Zajavi todos juntos algunos llegaban con carpetas por supuesto yo creo que hablarán de algún punto de mañana de cómo va a ir todo de cuál es la idea del club yo creo que le van a explicar un poquito cómo está todo supongo que ya lo sabrá de antes pero bueno yo creo que le explicaré un poco el tema de la prensa porque creo que Flick tiene que estar alucinando en plan oye que aquí hay gente que me ha perseguido todo el día que no puedo ir ni a hacer caca porque hay un periodista ahí para hacerme una foto él tiene que estar alucinando tiene que estar alucinando pero bueno Flick bienvenido al Barça bienvenido a esta bendita locura que es el Barça y en fin repito de serle toda la suerte del mundo mañana en principio será el comunicado mañana en principio arrancará la era Flick y ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión que os parece como lo veis os gusta la opción de Flick nos gusta creéis que va a salir bien creéis que no creéis que va a hablar creéis que va a haber una rueda de prensa que os parece todo estáis ilusionados no mucho quizás preferís a otro bueno en fin quiero que me dejéis todo en los comentarios que os parece lo de la prensa persiguiéndole para sacar una foto repito lo entiendo es el trabajo de ellos con lo cual a ver yo no me voy a meter jamás con el trabajo de nadie no voy a jugar nunca con el pan de nadie pero a ver creo que hay algún pequeño límite esto de perseguir a alguien no sé en fin todo en los comentarios un enorme like suscribiros y mañana nos vemos mañana día intenso así que activad las notificaciones venga un saludo chau 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 Gracias.